Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por esperarnos. Qué alegría que no está Ángel. Qué alegría que no está Ángel. ¡Ay, no! No digas eso, por favor. Bueno, alguien que nos quiere, querida. El programa le han copado. Le copamos el programa. Por poquito. ¿Saben las autoridades que le coparon el programa a Ángel? Sí, sí. Él sabe todo. Sí, Ángel sabe todo. Es más, esta mañana estuve hablando con él. Es una materia de las judiciales, porque es como un robo que le han hecho. No, vuelve en breve, vuelve en breve. Bueno, Fernando, no sé si pudiste escuchar el informe con declaraciones de Matías Morla y esto que apunta de cuentas offshore que tiene Claudia en Panamá y también esto de los movimientos de una cuenta con 490 mil dólares que tienen, bueno, él dice que es dinero de Diego Armando Maradona. ¿Por dónde empezamos? Yo puedo empezar por distintos planos. A ver. El primero es decirte que me parece muy egoísta de parte de Maradona, decir que todo lo que pasó en torno a la familia Maradona es de Maradona. Ajá. Bueno, no te olvides que cuando Maradona no estaba bien, la que tomó las riendas de la casa, la que tomó las riendas de la educación de sus hijas, la que tomó las riendas de llevar adelante, sostener como sostuvo, todos sabemos cómo lo hizo Claudia Biza Fáñez, precisamente fue esa. Entonces, me parece una postura, mirá, no egoísta, machista. Machista y fundamentalmente vamos a reconocer que la ley dice exactamente otra cosa respecto de lo que puede ganar la mujer o el hombre dentro de lo que es una sociedad conyugal y después qué le toca a cada uno. Entonces, realmente, decir eso me parece un disparate. Otro disparate me parece lo de la sociedad offshore de Panamá. Sí. Yo creo que Claudia Biza Fáñez no tiene ni ganas de ir a Panamá, ni eso tiene, ni las ganas de ir. Nunca tuvo nada, nada de nada. Me parece que habló de unos abuesos, otros investigadores. Yo diría que le cambien el alimento a los abuesos que están investigando este tema en el estado de pandemia porque o le están dando algún tipo de alucinógeno o le están cambiando realmente, le están dando algo que le está dejando sin olfato y ciego. O sea, ¿no existen las cuentas offshore? ¿No existen? ¿Es una mentira de morla? ¿Es un invento de quién, Fernando? Digo, ¿no existen las cuentas? No, no existe, no existe nada. ¿Y cómo inventa esto? ¿De dónde lo saca morla? Porque lo dijo él. Bueno, mirá, hace más de cuatro años ya venimos sufriendo todo tipo de denuncias. O sea, que la justicia no mira, no ve de la justicia mexicana y de la justicia argentina. Claudia anda así, lo más contenta y lo más campante por la calle, ningún tipo de problema. Y las causas se le cierran. A mí me parece que en esta forma encontrar algo que no hay. Le están vendiendo información, tanto a Morla como a Maradona. Realmente es falsa. Como se ha demostrado ya. No, no, no. El radio tiene ya tres procesos cerrados. Supuestamente, en los cuales iba a ir presa, iba a terminar condenada, iban a ser las peores de las crueldades en los penales. Pero un hombre como Morla, ¿no? Digo, abogado. Extremismo, extremismo, extremismo. Me baso fundamentalmente, Mariana, en lo que pasó. A ver. Sí. Pero digo, ¿Morla repite lo que le dice otro? Con el tema de las camisetas. Tonto. Digo, ¿por qué repetiría lo que... Digo, ¿por qué Morla repite lo que le dice otro, que en teoría le estarían metiendo un cuento, ¿no? Digo, ¿por qué repite y no investiga? Me parece que el informe ayer habló de otros profesionales y de profesionales de Estados Unidos. A ver, hasta ahora todo lo que le han vendido ha sido pescado o podrido. ¿Por qué? Porque evidentemente la justicia sí lo tramitó, lo evaluó. Y fuera de alguna cuestión conceptual respecto del derecho que hemos discurrido, por ejemplo, respecto de las camisetas. Y lo demás. Fue toda una mentira, fue un disparate. Ahora, Fernando... Sí. Creerse... O sea, sentirse... Yo sé, evidentemente, sentirse Maradona debe uno sentirse el dueño del mundo. Es factible. Pero bueno, en este caso, cuando eso será idealmente, pero no jurídicamente. Sí, obviamente. Ahora, yo lo que entiendo es, empezó todo esto con el tema de un casamiento de Dalma Maradona, que un Maradona... No, no. Equivocación. Esto empezó mucho antes. No, ya sé. La dimensión por el tema de las camisetas. No, no, no. Después la denunció por el Zapa Procesal y después la denunció por todo lo que pudo. Sí, lo sé, lo sé. Y no, si todo está cerrado, hay una sola causa que tiene que ver con una cuestión tributaria que ni siquiera fue convocada, Claudia, esta indagatoria, porque está en plena investigación. No, pero a lo que me refería, Fernando, es que en los últimos días estábamos hablando de un Maradona que tenía compromisos en Dubái por el tema del partido, por el tema del fútbol, exactamente, que venía, que no venía, que él traje, que él no traje, y termina ahora con una denuncia de cuentas offshore y también de un movimiento de Dalma Maradona y Morla diciendo que investiguen a Dalma. Perdón, perdón. Perdón, yo te voy a contestar con algo que dijo el informe. Dijo que estaba, o que dijo el querido y amigo de Matías Morla. Dijo que estaba destrozado, que estaba dolorido, que es porque no había venido del casamiento, ¿no? Sí. Estaba arriba un chate festejando que tenía un nieto nuevo. Ustedes no se dan cuenta de eso. Por supuesto. No hay coherencia. Ustedes lo mostraron. Nunca la hubo en Maradona. Ustedes lo mostraron. No lo mostré yo. Ustedes lo mostraron. Sí, qué raro. Diego dice que está destrozado, que tiene el corazón roto y está, perdóname la expresión coloquial, dejó de arriba un chate. Sí, no hay coherencia y no hay congruencia en lo que siempre fue así en la vida de Diego, en lo que dice y en lo que hace. No le busquemos a Claudia, primero, telos donde no hay, porque Claudia es tan transparente, ha sido tan noble en toda su vida. A ver, que estemos listos por otras cosas, en el casamiento, que sea que hay gente que no crea que baja. Diego, o que diga, por ejemplo, que pagó el casamiento. ¿No le parece muy machista eso? Sí. Y que le pagó la casa. Primero habló de que el dinero iba a salir de una cuenta de Diego de este tema del casamiento. Y aquí va, el dinero del casamiento es de otra cuenta que no sabe quién es. En lo que dice... Pongamos una coherencia. Pongamos una coherencia al relato. Digo, yo no tenía en Argentina. Escuché el informe y me pareció realmente y digo, esto tengo que hablar de nuevo. Está bien, Claudia lo merece. Por supuesto. Tal vez necesita que uno salga de esas cosas porque la gente consume lo que ve primero. Y a Claudia realmente le gusta que la gente pueda llegar a pensar aunque sea lejanamente. Y ella se quedó con algo que no es propio. Y ahora, Fernando, ¿qué hacemos con el tema? Claudia nunca lo hizo eso ni lo va a hacer porque es una mujer noble, honesta. Lo ha demostrado en un sinfín de actitud de vida durante toda su vida. Lo único hecho fue cuidar de sus hijas y tratar obviamente de pujar por ellas. Claudia es una laburante, es una empresa, trabaja como cualquiera de nosotros y hace las cosas como cualquier mamá o ama de casa de la Argentina. Ahora, Fernando, también se lo escuchaba a Matías Morla decir que querían investigar a Dalma Maradona por el tema de este movimiento que hubo en la cuenta de 490.000 dólares. Está bien, o sea, a ver, ¿qué te puedo decir? O sea, yo no me entran, yo soy el papá. Sí, sí, lo sé, lo sé. A mí no me entran ni me van a entrar en la vida, ¿entendés? O sea, ni a atacar, ni a quién fue, la mamá de mis hijas, ni a mis hijas, ya está, o sea, a ver, ¿qué es que es eso? Para la atacar, aparte venimos con una buca y una lucha que a mí, obviamente, a mí me divierte Claudia porque ella lo sufre. Claro, no es para nada divertido. ¡Fernando!